Pero a ti, no te pasará Los fanáticos de la bichota Karo G, estamos muy felices Y es que Karo G ha confirmado que en el día de mañana, 13 de julio Va a salir el estreno de su nuevo tema, Salmo 91 Una canción muy importante para Karo G Ya que sabemos que Karo G es bastante creyente en Dios Y por esto ha decidido lanzar este tema Que tiene un versículo de la Biblia, Salmo 91 Pero eso no es todo, estuve observando muchos comentarios Donde decían que la bichota Karo G va a lanzar este nuevo tema En dedicación a Anuel AA Ya que en el video vemos claramente que sale una cruz Y claramente todos sabemos que Anuel AA en su concierto En el micrófono también tiene una cruz Y por eso están diciendo bastante Que la bichota va a lanzar este tema En dedicación totalmente para Anuel AA Pero le quiero dejar dicho que eso es totalmente falso Porque en ningún momento Karo G ha dicho Que es para Anuel AA Ya que vemos realmente que él también utiliza una cruz Pero todos sabemos que Karo G va a lanzar este tema Porque como le decía es bastante creyente en Dios Y ella cree que este es el momento perfecto Para lanzar este nuevo tema Y poner todos sus proyectos en mano de Dios Como lo es su nuevo tour Pero la bichota también sale con unas fuertes palabras Desde su cuenta de Instagram Donde dice lo siguiente Ah un mes exactamente de la primera fecha del tour Tengo un anuncio importantísimo Para darles Tan importante que hice una canción Y un video Porque así de grande es Pasado mañana 13 de Julio 13 Mi favorito espiritualmente Van a poder ver y escuchar Así que envíenle esto A quienes ustedes crean que les interesa En especial a los que van a estar en el tour Que si creyeron Que ya lo han visto todo Recuerden que siempre guardo lo mejor para el final Esta va dedicada a los míos A los de siempre Y si mi gente Vemos claramente las palabras de Karo G Donde ella misma lo confirma Que es bastante espiritual Pero comenten ustedes en los comentarios Que le ha parecido Toda esta coincidencia Del nuevo tema de Karo G Que si ustedes creen que es dedicado Para Anuel AA Y sin mucho preámbulo Observen un pedacito Del nuevo tema Que saldrá mañana 13 de Julio De Karo G Que saldrá mañana 13 de Julio